El calor está que revienta, porque el verano ha llegado, vamos a pasar lo de que está, llega claro, ilimitado. Tienes en veces de llamadas, totalmente ilimitadas, y mensajitos a todo claro, totalmente ilimitado. Con internet en tu celular, totalmente ilimitado. Tienes en veces de llamadas, totalmente ilimitadas, y mensajitos a todo claro, totalmente ilimitado. Con internet en tu celular, totalmente ilimitado. Taro ilimitado, vamos a gozar, hablar, navegar y mensajear, todo sin parar. Taro ilimitado, vamos a gozar, hablar, navegar y mensajear. Todo sin parar, claro que sí.